Para YouTube, esto no va a salir con vivo ni nada, pero ya va a pagar para YouTube. Acá vamos a terminar las compras, nos dirigimos a casa ya, vamos a ir conversando acá. Te he puesto una cancioncita que... Ah, su macho. Espero que te guste. ¿Por qué? ¿Por qué? Vean, me la han dedicado. Ah, su madre. ¡Qué vaina! Yo conozco una persona que le queda peli esa canción. ¿Será? Sí, yo conozco una persona. Me la han dedicado hace unos días. ¡Eso, madre! Ah, era. Claro, sí o no. No, pero tú eres caballero. Tú eres viejo, yo rompe, yo soy chiquillo. Pero estás entrando allá para allá. No, pero falta, falta un montón. Escúchala. Yo sí o no. Claro, eso es que manda flores. Pero no quiere decir que sean señores. Yo también mando flores. Que no le quepa en la boca, dice. Imagínate, tío. Están hablando de mí, vamos para que no vente. Dice el dicho, alaba a tu papá, naero. ¿Y cómo es casarte con una ponca? A veces es un tema bonito. ¿Cómo enamoras? ¿Cómo le metes el flor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos grabando, ¿no? No es un tema bonito. ¿Cómo es casarse con una ponca, no? Que tienen que gustar a las japonesas. No, pero yo me refiero al tema de flor, de feeling. ¿Tú sabes que es fácil decirle a una, pero? Claro. Es fácil decirle a una latina. Es un amor hermosa, preciosa, en el cielo de las estrellas, en la tierra de todas las más bella. Cuando Dios te hizo mujer, pensó que el cielo no se llenaría de estrellas, ni la tierra de veneros, ni los ríos y arroyos recorrerían los senderos. O sea, es fácil meterle un poema, un verso bien bacán. Ya, a mí se me hacía difícil, tío. Me da vergüenza. Anda. Siempre he sido vergonzoso. Y en japonés, cuando aprendes japonés, también te traducí hasta canciones, fue de Arjona. ¿Al japonés? O sea, al estilo japonés, ¿no? Anda. ¿Cómo sonaría japonés? Y he floreado así, ¿no? Así, man. Sí. Pero me hacía entender. Pero de ahí es un feeling diferente, obviamente, bien diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿tú has escuchado la música romántica de aquí en Japón? Más o menos, ¿no? Pero más o menos la nueva, por ejemplo. No, más o menos nueva, ¿no? Sí, sí. Y aparte, acá en Japón también escuchan bastante música americana, por ejemplo, ¿no? De moda. Bruno Marx. Bruno Marx. Lo nuevo también, porque hay, ¿no? Ya. Y con eso, ese es el cloro, ¿no? Es un feeling diferente. Entonces, ¿te habrá visto? ¿Te gusta el anime, por ejemplo? Sí, sí, me gusta el anime. Ya, también, ¿no? Te das cuenta que es un feeling diferente, ¿no? En Your Name, por ejemplo, ¿no? En esta otra, en Tenki no Ko, por ejemplo, igual, ¿no? Oye, ¿cómo te acercas una ponfa? O sea, ¿cómo te acercas a ella para...? Namparingos. Namparingos. ¿Cómo se llama? Namparingos, hacer Nampa, ¿no? En mis épocas se hacía Nampa. Ahora, en la actualidad, con todas las aplicaciones y esto de acá, bueno, la mayoría de gente se conoce a través de... Me fregaste. Es que no sé Namparingos. Namparingos. El Nampa es, como en español, como decir, computar a alguien, ¿no? En nuestro... En nuestro léxico jeruano. Claro. O sea, el Nampa significaría... La voy y la computo a una... A una germa. A una germa, sí. Eso en japonés se dice Nampa. Ah, man. O sea, vamos a hacer Nampa. Y hoy le dije... Y hoy le bauté con un amigo, le pusimos Namparingos. Porque el ING del inglés es hacer, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces, hacer Nampa, mejor dicho. ¿Y esto funcionó? Sí, sí, lo que tiene funcionado, ¿no? Y aparte que le desarrollo bastante en japonés con eso, ¿no? Porque sientes la necesidad de querer... A propiedad. O sea, conversar, compartir lo que piensas, tu cultura y todo, ¿no? Pero es un feeling diferente, obviamente, ¿no? Y aparte, lo que me gusta a mí de la japonesa es que... O sea, no sé. No sé si suene así medio raro, pero después de que te casas, las mujeres son más, este... como que dejan de ser protagonistas. Más sumisas. Sumisas. Por ejemplo, mi esposa no quiere aparecer en ningún video, ¿no? A mí me encantaría interactuar con ella, ¿no? ¡Que se le da campo! Claro, pero no quiere, ¿no? Ni tampoco quiere que los chicos tampoco que los saquen mucho, ¿no? Recién, ahorita que me ha abierto un poco de espacio y ya... Hasta los chicos, un pa, un ratito, así y todo. Pero todo un video con ellos, no. No, porque tienen esa imagen de que Internet es una selva, una jungla, ¿no? O sea, puede haber cualquier tipo de gente, miles de personas con buenas, con malas intenciones, ¿no? Y hay gente sana, hasta gente enferma de la cabeza totalmente, ¿no? Ese es el miedo que tienen, ¿no? Y bueno, sí, y hay uno que es mayor y hay todo, ya yo me expongo, ¿no? O sea, he entrado sabiendo a lo que puede pasar, quizás, ¿no? Pero eso es un feeling diferente, definitivamente, ¿no? Que al menos a mí me agrada, a mí me ha gustado. Yo me siento cómodo, me siento que estoy feliz. Por más que otra gente diga, no, pero mira, tú no... No sé. O sea, como que mi mujer me deja ser el protagonista de la película. Ya. Y ella no, no, no... Ella queda como secundaria, como a ti secundaria. A mí, por ejemplo, se me haría medio raro estar en una relación con mi esposa, por ejemplo, la esposa es peruana, ¿no? Ya. Pero que mi esposa sea japonesa y hablar solamente de japonés. Ah. No escuché el español en mi casa y yo solamente invito a hablar de japonés. Bueno, yo hablo con mi madre, por ejemplo, todos los días. Y, por ejemplo, yo imagino que tú no sabes japonés al 100%. ¿Qué? No, al 100% creo que bien, bien, bien. Entonces, por ejemplo, yo diría, pues, si hay cosas que no le puedo decir, ¿cómo lo hago? Un traductor medio... No, bueno, para las cosas del hogar no tengo problemas. Yo te digo que no sé al 100% porque, por ejemplo, los temas de política, de medicina, de ciencia, obviamente que no sé en japonés, no entiendo. Pero los temas de la casa, sí, creo que tengo que tener cubierto 90%, quizás. Temas sentimentales también y todo, también. También. Tengo cubierto, claro. O sea, eso de que mi amorcito te amo, mi amorcito te amo. Claro. Un cariñito, ese tipo de cosas. Exactamente esa palabra, mi amorcito te amo. No hay, pero hay otra versión, ¿no? Hay la otra versión, ¿cómo sería aquí en Japón, no? Cómo se acerca a la gente aquí en Japón, ¿no? Te amo, te extraño. Y aparte, tío, que yo, eso me han dicho a mí en Perú, por ejemplo, ¿no? Me decían mi familia, me decían mis enamorados que he tenido en español, ¿no? Este, que yo soy un tipo frío, me han dicho. Eres frío, no soy así de mucho abrazar, estar ahí pegado. ¡Ah! Estar jodiendo. Entonces, quizás por eso me he acoplado bien aquí a tu esposa, digamos. Claro, a lo que es aquí en Japón. No, a lo que es aquí en Japón en general. Claro, bueno, en general, ¿no? Porque tú te das cuenta que no se agarran de la mano, no se besan en el público. Eso para mí no ha sido dificultad, por ejemplo. Porque yo ya era así, ¿no? Después yo he tenido incluso hasta problemas con algunas enamoradas que tenía. O sea, no, tú no me quieres. O no me quieres mostrar, no me quieres... No sé. Diciendo que la chica latina, como... Tienes tú que mostrarla. Claro. O sea, para mí eso es secundario. O sea, basta que entre nosotros dos sepamos quiénes somos. Para mí, ¿ah? O hay otra persona que piensa de diferente manera, perfecto. Pero para mí, yo me siento conforme. Mi intimidad, mi intimidad. Bueno, pero tú eres más útil, es más el carácter japonés, ¿no? Sí, por eso es un besito. O sea, yo te lo preguntaba por ese tema, justamente, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, los latinos somos de que agarrarte la mano, besito en la calle, abrazadita. No, entonces, mi pregunta iba más, digamos, ahí, ¿no? ¿Cómo sobrellevar eso? Sí, sí, sí. Si a tu esposa le gusta, le agrada, pero como tú dices, ¿no? Tú eres diferente, ¿no? No eres emoción. O sea, nuestros sentimientos te has acomplado. Claro, claro, claro. Que venga a eso, ¿no? Por ejemplo, si yo, con mi esposa, las fotos que tenemos de los viajes, como sex, tenemos fotos familiares, ¿no? Estamos todos juntos. En milagro, nada más. O estoy con ella, con los dos solos, antes que tengamos hijos, ¿no? Hemos viajado a Italia, por ejemplo, ¿no? Hemos estado ahí, bacán, todo, pero eso, para nosotros. En el álbum queda. Sí. En el álbum familiar. En serio, en el álbum. O sea, no lo hemos compartido. Ni ella lo ha compartido, ni en sus redes, ni yo tampoco en las mías, porque... O sea, no sé, o sea, me siento... Es tu curiosidad, digamos. Sí, o sea, si lo colocas en las redes, es como que invadían tu curiosidad. O sea, quizás también, quizás también porque yo me he empezado a mostrar, mejor dicho, ¿no? En redes, ¿no? Entonces ya por ahí como que quizás no va a haber gente que me quiere realmente, pero también va a haber gente que no me quiere, ¿no? O gente que le caigo mal también y todo, y por ahí. Oye, su enamorada acá tiene, no sé, tiene un diente salido. Estupideces esas que realmente no me agradarían, ¿no? O qué fea, o se ríe feo, o yo incluso sé que para evitarme todo ese tipo de molestias, mejor lo guardo, ¿no? Lo guardo ahí, o lo comparto entre, por mensaje, ¿no? A mi mamá, a mis amigos cercanos, ¿no? Gente cercana, digamos. No, 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 las fotos familiares, olvídate, casi no hay. Están en el álbum, eso sea, en el álbum están. Quedaron, pero no, 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 no las he compartido. Y aparte, como te digo, no he tenido problema en acoplarme a lo que es aquí en Japón, ¿no? Porque no soy mucho de estar así encima, como tío, agarrado en la mano, o estar besándonos en la calle, nada, nada. Eso es lo más común entre los extranjeros, ¿no? Eso es lo más común, claro. Por eso que te decía, a mí me decían, oye, ¿tú eres frío o qué? O no me quieres, o tienes otra, no me quieres mostrar, no me quieres... ¿Qué es lo que se piensa, José? No, 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 no ha sido mi... Y aparte que he venido yo bien joven, aquí, ¿no? De 18 años llegué y ya... Mi vida como adulto la he vivido acá, ¿no? O sea, no, no, no he vivido en Perú esas cosas, ¿no? Quizás si hubiese vivido en Perú esas cosas serían un poco diferentes, ¿no? O sea, me siento...